El intercambio de información y el trabajo coordinado fue parte del sexto intercambio de información centroamericano de aplicación de la ley CALI, por sus siglas en inglés, en la que participaron investigadores policiales y fiscales de Estados Unidos, México, Belice, Guatemala, Honduras, Panamá y El Salvador. Son necesarias las experiencias y buenas prácticas que ayuden al combate de las estructuras criminales que operan en cada región o país. Las maras o pandillas se han convertido ya en expresiones de criminalidad organizada de tipo transnacional en crecimiento y en expansión. Y de esa manera, desde hace muchos años, en la región y en nuestro continente, se han establecido diferentes espacios de intercambio en diferentes áreas, en inteligencia, en investigaciones, en el trabajo preventivo. Durante tres semanas, los participantes fueron capacitados y especializados para enfrentar, perseguir y aplicar la ley a todos aquellos involucrados en los delitos que afectan a cada país, como el robo de vehículos, tráfico de droga, tráfico ilegal y trata de personas, entre otros. Por medio de estos intercambios, sobre todo los años, hemos logrado muchos éxitos en contra de las pandillas, pero igual las pandillas siguen. Y entonces, como ustedes saben, nosotros nos tenemos que fortalecer cada día. Entre las dependencias de la PNC, que trabajan directamente con el Buró Federal de Investigaciones, FBI, se encuentran la División Antinarcóticos, la División Élite contra el Crimen Organizado, la División Central de Investigaciones y el Centro Antipandillas Transnacional. Solo con este último se ha logrado detener de enero a agosto a 28 personas por delitos relacionados al crimen transnacional.